Si los invitamos a todos, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, a que asistan ahí a las instalaciones de la Cruz Roja, a las clases de Hatha Yoga, de las 8 de la mañana hasta las 9, y un poquito más, según se requiera. Es totalmente gratuito y nada más ocupamos que lleve su disponibilidad y que lleve su tapete. Este sistema de yoga te hace que tus órganos internos que nunca trabajan, trabajen, se irriguen con sangre para que estén más sanos y tengas menores posibilidades de enfermarte. No, ningún límite, incluso personas embarazadas y personas con diabetes también, para calmarle sus dolencias, para bajar su hipertensión a veces que se descontrola. Por medio de estos ejercicios obtienen una mejor salud y su sistema inmunológico también se levanta un poco más.